¡Bravo! 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 En el encuentro de los años, lo material todo lo perdí, perdí mi casa y mis amigos, todo lo mío pero morí. En el encuentro de los desaparecidos, nuestra asistencia y mi voluntad, que hay algo fudilado, perpetrado, que tal vez era mi dignidad. No, 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 no puedo reponer el de este momento, que la verdad es un anciano, que es el mismo que ahora me gusta y es un hierro. oh no, oh no. Oh, oh no, ah, yo no puedo recorrerme. Tú, por esta freira sabes a Dole, si sabías que no ibas a marme, que cantabas, que cantabas, ¿Cómo estás?